El fútbol al diván Hola, el fútbol al diván, un programa de televisión Grupo Cero. Se juega en televisión Grupo Cero este programa deportivo y cultural. Dirige Don Mejor, presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández y Hernán Cozac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. España, América, Asia, Europa y Oceanía. Únicamente, por ahora ese es únicamente nuestro público. Hernán, hemos recibido varias preguntas de nuestros televidentes. Muchas gracias por vuestras preguntas. ¿Dónde nos pueden mandar las preguntas? Nos pueden mandar las preguntas a la dirección del correo electrónico que aparece a pie de pantalla. Elfútbolaldivan.com No me dio tiempo a anotarlo, ¿lo puede repetir? Elfútbolaldivan.com Televisión Grupo Cero, el fútbol al diván. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy difícil. En el partido del Mundialito, el otro día, al Real Madrid, al Yashira, dos veces tuvo que interrumpir el árbitro para ver por VAR, el video arbitraje, la jugada y en los dos casos anuló un gol que había marcado una vez el Yashira y otra vez el Real Madrid. Se ha levantado mucha polémica, mucho tiempo parado el partido, los jugadores protestando, se quedaban fríos. ¿Qué te parece esta cuestión del VAR? Bueno, yo creo que la respuesta es sencilla. Escuchen atentamente. Esperaré intranquilo, esperaré intranquilo creyendo que todo sucederá. Seré valiente, pensaré que la muerte es inevitable. Crecerán con una violencia inusitada algunas flores. Nuevas palabras nos anunciarán el acontecer de otros olores. Nuevos hombres, fiestas del corazón. ¡Bravo! Queda claro, señores. Queda claro. Es interesante este tema del VAR. Lo hablamos en los programas anteriores. Sí. Claro, y usted dijo una cosa muy interesante, porque esas imágenes no dejan de verlas seres humanos. Claro. O sea, quiero decir, van a seguir equivocándose, van a seguir acertando, pero también va a generar polémica. Claro, yo el otro día presenciaba el partido, por televisión, no tuve la oportunidad de acercarme a San Sebastián, el partido Real Sociedad Málaga. Tuvo dos goles del Málaga, los dos, uno de penalti directo y otro en el rebote de un penalti. Si después, viendo los reportajes y las opiniones, mostraban esas jugadas, ha sido penalti, no ha sido penalti, había varios periodistas, varios técnicos, varios exfutbolistas comentando las jugadas, y en ningún caso, en el 100%, las opiniones coincidían. Es decir, aun viendo de manera detenida y varias veces desde tu casa la imagen repetida, hay 10 personas y estamos seguros que las 10 personas no han visto lo mismo. ¿Cómo es esa frase que la tecnología sí avanza, pero el ser humano, ¿sabe a qué me refiero? Sí, claro. Que hay los celos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? La tecnología, ven, por ejemplo, avanza muy rápidamente. Hace no muchos años no disponíamos de teléfono móvil. No existía. La tecnología ahora, puedes conectarte con cualquier persona, la mayor parte de la población en los países industrializados, inmediatamente. Antes tenías que esperar para acercarte a una cabina, no te podían localizar. Entonces, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Sin embargo, nosotros sentimos lo mismo cuando suena el teléfono. Hay algo del sentimiento, hay algo de los afectos, hay algo de la manera de vivir, de la manera de cómo se producen los celos. Seguimos sintiendo los mismos tipos de celos antes de tener el teléfono móvil que después de tener el teléfono móvil. Cuando no existían los ordenadores, sentíamos celos. Tenemos ordenadores, tenemos los mismos tipos de celos. Claro. Digo, entonces, parece que lo importante, creo, que sería cómo afrontar las situaciones. Quiero decir, a un equipo de fútbol le anulan un gol legal, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? ¿Se convierte en un niño, se enfada, le reprocha al árbitro, se olvida del partido? ¿O sigue compitiendo para ese gol que le anularon intentar volver a meter un gol? A Valverde le preguntaron, cuando la anularon hace poco, creo que fue contra el Málaga, quizá también, un gol, no, contra el Málaga no, 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 fue contra otro equipo. Fue hace poco, ay, no recuerdo el rival del Barça, pero les anularon un gol legal. Y Valverde dijo, bueno, la semana pasada nos habían concedido uno que no era legal. Y ya está, y seguimos jugando, y seguimos compitiendo. Terminaron empatando el partido. Terminaron empatando el partido. Claro, entonces, porque, como un ejemplo que tú has traído, muy interesante, si nos enfadamos con el árbitro, nos sentimos niños, indefensos, y esto es una injusticia, y siempre pasa lo mismo, y los árbitros siempre van con los grandes, ¿no? Entonces, pierdes el partido por goleada. Pierdes el partido por goleada. No, porque existe la ley, 90 minutos de partido, divididos en los de 45, 11 jugadores, tienen que estar federados, existe una ley, ¿no? Y existe una reglamentación que permite que el partido de fútbol se dispute. Si no hubiese una ley del deporte y una reglamentación en el fútbol en concreto, o en el tenis, en el deporte que sea, no se puede desplegar. Ahora, ya, el juego ya es goce, el juego ya te lo permite todo, y dentro del juego, a veces, estás jugando al parchís y te comen una ficha, y puedes dar una patada al parchís y no sigues jugando, o puedes llevar la ficha a casa y volver a esperar que te salga el 5 para salir de la casilla. ¿Para seguir jugando? No. En el fútbol al diván, un programa de televisión Grupo Cero, ¿no? Estamos muy contentos por la respuesta de nuestros televidentes. Agradecemos las indicaciones que nos han dado, agradecemos inmensamente las felicitaciones que hemos recibido, y agradecemos las preguntas que nos realizan. Hemos recibido desde Canarias, de Pino Lorenzo, hola Pino, un abrazo fuerte, una pregunta con respecto a Las Palmas. Claro, porque nos plantea Pino, bueno, nos felicita por el programa lo primero, y después nos plantea que en lo que llevan de temporada, y llevamos 15 partidos, no hemos llegado todavía ni a la primera vuelta, en Las Palmas ya ha tenido tres entrenadores diferentes. Entonces ella preguntaba, ¿sirve para algo cambiar de entrenador? ¿Cómo podremos pensar los aficionados de la Unión Deportiva a Las Palmas? Por cierto, equipo que va camino de tener 90 años de existencia, que llegó a ser subcampeón de la Liga en algún momento determinado, que ha tenido jugadores, y sigue teniendo jugadores excelentes, jugando en Las Palmas, jugando en la Selección Española de Fútbol, jugando en grandes equipos. Sí, siempre se ha caracterizado por un buen juego también, porque le gusta, ¿no? Las Palmas siempre cuidó la cantera, siempre cuidó la cantera, es uno de los ejemplos, ¿no? El cuidado de la cantera, del fútbol de los niños, dejar crecer a la gente, un fútbol que se caracteriza por la técnica, sobre todo, más que por la fortaleza física, por la técnica, todos jugadores, Silva, Tonono, Guedes, Pedro, grandes jugadores de técnica. Valerón, grandes jugadores de técnica. Técnica y cantera es lo que predomina. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos en 15 partidos, tres veces de entrenador? Yo creo que viene de la temporada pasada. Hay algo que no funciona, pero viene de la temporada pasada. Porque estaban con Quique Setién haciendo un fútbol maravilloso, pero el final de la temporada con el entrenador hubo algún inconveniente que hizo que este dejara ese equipo, que a él le iba como un guante. Para Quique Setién, Las Palmas, era un equipo perfecto. La primera vuelta de Las Palmas el año pasado fue maravillosa. Sí. A raíz de que parece que el entrenador pidió una serie de cosas y la directiva no estaba de acuerdo en esas cosas que el entrenador pedía, empezó a haber una discrepancia, ¿no? Un desencuentro que, ¿dónde se manifiesta? En el terreno de juego. Claro. ¿No? Algo que pasa en otros lugares se manifiesta en el terreno de juego. Los jugadores eran peores técnicamente, tenían menos talento, se entrenaban menos, no. ¿Y eran los mismos? No, no eran los mismos los jugadores de la primera fase de la temporada anterior que los de la segunda. Los nombres eran los mismos, pero no eran los mismos jugadores. Había una incomodidad. Algo no funcionaba. En el engranaje había alguna pieza que no... Se rompió la grupalidad. ¿Qué era lo que, según decían todos los aficionados y toda la prensa, que tenía Las Palmas? Era el equipo, el equipo de Quique Setién. Era... Las Palmas era el equipo de Quique Setién. Quique Setién ha conseguido. Con Quique Setién Las Palmas. Quique Setién. Aparecen conflictos, nos quedamos sin líder, cuestionamos al líder y los jugadores quedan disgregados. Deja de haber equipo. Parece que se olvidaran de jugar. Parece que, claro, efectivamente. No tienen líder, entonces no tienen algo que les piensa desde otro lugar. Que los piensa ganando, creciendo, divirtiéndose. Entonces, claro, viene otro equipo que aunque teóricamente tenga menos talento, aunque teóricamente no cuide la cantera como tú, aunque teóricamente sea inferior a ti, pero si hay equipo en ese, te gana. Te gana, te puede ganar. Te puede ganar. Y menos mal que sucede así. Si no, el fútbol sería muy aburrido. Menos mal que está la sorpresa, ¿no? Menos mal que... Es un juego. Gana uno, gana otro. No siempre ha ganado el mejor. Siempre gana el Real Madrid y la Liga, la Liga deja de tener íntate. Siempre la gana el Barcelona, siempre la gana el Sevilla, deja de ir, ¿no? Que pueda haber varios equipos que ganen el campeonato de Liga, que pueda saltar la sorpresa en la quiniela. Si siempre ganas en los mejores, la quiniela las atretamos todos, ¿no? El que va primero en la lista es el mejor. Claro. Y entonces la quiniela, no. Es un juego de azar. El fútbol es un juego de azar, que tiene leyes, como todo azar. Y es un deporte, porque se practica en grupo. Claro, pero y aquí volvemos como al principio del programa. La cuestión es cómo me enfrento a esto, ¿no? Por ejemplo, digo, es que recordé el caso del Cholo Simeone. Cuando el Cholo Simeone se enfrenta, por ejemplo, al Real Madrid, el tipo dice, son mejores que nosotros. Y desde ahí puede competir. Y desde ahí hay muchas veces que el Atlético de Madrid le ha ganado al Real Madrid. Claro. Si un equipo quiere ser competitivo, le conviene pensar que hay un equipo mejor que él en alguna parte del mundo. Posiblemente en tu propia competición. Porque si hay un equipo mejor que tú en tu propia competición, significa que tú puedes seguir creciendo como equipo. Incluso tú puedes llegar a ser mejor equipo para otros equipos. Eso también. Uno puede ser una referencia para otros equipos. No conviene quedarte dormido en los laureles. Claro. Tú tienes que seguir teniendo un mejor equipo que tú mismo para poder competir. Y después, en el terreno de juego, eso se ve. Ese que teóricamente era mejor, no me pudo ganar. No me pudo ganar. Y es mejor que yo. Yo lo recuerdo. No me pudo ganar. Y no me pudo ganar en ese partido. Porque el fútbol da segundas oportunidades. Así es. Entonces, Pino, a tu pregunta. Habría que pensar en la dirección deportiva de ese club. Porque si cambio tres veces de entrenador en quince partidos, significa que hay un lugar donde se están tomando decisiones no acertadas. ¿No? De signo a un profesor de matemáticas y el hijo suspende y cambio de profesor y el hijo suspende. Y ahora le llevo a otra academia a otro profesor diferente y el hijo suspende. Hay que pensar que el problema no está en las matemáticas o no está en los profesores. Y además, históricamente en el mundo del fútbol es muy raro, muy raro que un equipo resuelva algo con muchos cambios de entrenador. Normalmente al equipo que le va bien es un equipo que tiene un entrenador, que tiene un trabajo, que tiene una idea. Pero cambiar en una temporada mucho de entrenador no suele dar resultados. No. 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 Se puede tener varios amores, pero cambiar constantemente de amor es un trabajo improductivo. No sirve mucho. ¿Cómo ves al Barcelona, Hernán? Lo veo bien, lo veo bien. Todavía no es, o sea, todavía falta. Porque el fichaje de Dembélé, por ejemplo, se lesionó hace uno o dos meses. Puede que vuelva ahora con el Clásico. Entonces, creo que todavía no hemos visto al Barcelona. Pero, desde luego, el que está jugando ahora, juega muy seguro atrás. Es uno de los equipos menos goleados. Está destacando el portero, Ter Stegen. Y Messi lo tenemos en pleno funcionamiento. Luis Suárez todavía no empezó la temporada. ¿Y Valverde? Valverde. Valverde, para empezar, me parece un entrenador que habla, y eso me gusta. Un entrenador conciliador, y eso me gusta. Porque el tipo tuvo que enfrentar esta temporada varias situaciones muy complicadas, como la marcha de Neymar, como la relación de la directiva con algunos jugadores. Como el tema del procés catalán, que también el Barça lo ha padecido. Y el tipo ha ido conversando y conciliando y llamando al juego, a jugar, hablando de fútbol. Y eso me gusta. Es decir, que es un entrenador que escucha, no solo a los jugadores, sino que escucha también a la afición, escucha a la directiva, escucha a los árbitros y escucha a la prensa. Claro, claro. Y cuando habla, representa muy bien al Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Aldivan, un programa que se juega en televisión, Grupo Cero. ¿Quieres escribirnos? Elfútbolaldivan.com Muy bien. Le digo una cosa más del Barcelona, ya que me pregunto. Hay veces... Estamos festejando la Navidad, hemos traído un tallito para su mirada. Felices fiestas. Felices fiestas. Hay veces que hay seguidores del Barcelona que no viven en Cataluña, que no se sienten muy identificados con determinadas políticas del club. Valverde ha conseguido que todos los seguidores del FC Barcelona se sientan identificados, por lo menos con el entrenador y con el equipo de fútbol. Hay alguien que escuche y tiene en cuenta los diferentes estamentos que conforman el fútbol. La afición es un estamento fundamental en los equipos de fútbol. Y la afición no solamente son aquellos que van al terreno de juego, son todas las peñas, es la prensa, las peñas de los barrios que hacen que la gente se junte para conversar, para tomar un café. Es la prensa que se lee, son los comentarios en los colegios, los niños van a los colegios con camisetas de equipos deportivos. Toda esa afición está jugando a favor de que en 90 minutos de partido el equipo obtenga el mejor resultado. Igual que este programa lo hacemos los televidentes y nosotros, un partido de fútbol lo juega el equipo, pero también lo juega la afición, también lo juega la ciudad, también lo juega la... ¿Qué les estamos diciendo? Que estamos pensando que alguno de nuestros televidentes, si lo desea y si tiene algún tema interesante, puede venir en directo a nuestro programa, sentarse aquí con nosotros... Pues que es bien, sí, qué suerte. Y hablarnos de si es un especialista de fútbol europeo, de fútbol femenino, o si es del Betis, o si es del Barcelona, que pueda contarnos alguna anécdota que haya vivido, que pueda hacernos algún tipo de preguntas, o algún especialista que podemos tener en fisioterapia, en medicina deportiva, que puede venir algún árbitro que quiera participar, estamos encantados de recibirlo. Ya que dice el fútbol europeo, me gustaría felicitar al Real Madrid por todos los títulos conseguidos, digamos, en la temporada que concernían la temporada pasada, y me gustaría preguntarle por el sorteo de la Champions, el Real Madrid le ha tocado al PSG, o sea, es una eliminatoria trepidante. Sí, han ocurrido, muy interesante en esta competición, han pasado cinco equipos ingleses a la siguiente competición, a la siguiente ronda. En los últimos diez años, el fútbol español era el mejor considerado por coeficiente de puntuación a nivel de toda la UEFA, de Europa. Coeficiente que sacan los equipos cuando compiten en competiciones nacionales e internacionales, se da una serie de puntuación. Y España estaba en primer lugar, llevaba ya varios años, habiendo superado a Inglaterra y Alemania, que eran los que lideraban esta clasificación. Ahora, en estos últimos meses, el fútbol inglés está superando, está siendo el número uno a nivel europeo. Digo, porque el PSG, el Manchester City, el Chelsea, los equipos ingleses también son los que más están invirtiendo, ¿no? El fútbol inglés lleva invirtiendo en la afición, en el respeto, en el cuidado, en el aseo de los estadios, en la difusión a otros países, ¿no? Desde hace muchos años. Claro, y hay una diferencia radical entre el fútbol inglés y el fútbol español, por ejemplo, en lo que respecta a los derechos de televisión, que está más repartido el pastel, ¿no? Sí, así es. No hay una diferencia tan grande entre el equipo que más cobra de las televisiones y el que menos cobra. La diferencia en España es brutal. Es brutal. Entonces, digo, si está más repartido, la liga puede ser más divertida, más... Hay más favoritos para ganar la Premier que favoritos para ganar la liga. Claro, en Inglaterra hay cinco o seis equipos que cualquiera de ellos puede ganar la Premier, sí. En Francia pasa un poquito como en España ahora, con el PSG, arrasa, arrasa, ¿no? Sí, está el Mónaco ahí, pero luego hay pocos equipos que le hagan sombra. El otro día perdió el PSG, pero es una cosa que va a pasar en la liga francesa una vez cada mil años. Sí, sí. Bueno, una última pregunta y vamos cerrando el programa. Sí, quiero preguntarle sobre el Mundial y me gustaría que... ¿El Mundial de Rusia, el de 2018? Sí, sí, el Mundial de 2018. Van a venir de la FIFA a hablar con los dirigentes españoles, porque por las elecciones del presidente de la Federación Española si ha intervenido el gobierno o no en la designación de nuevos presidentes, nuevas votaciones, que sí, sí, sí. Van a venir a intervenir. Y una de las cuestiones es que la FIFA tiene autoridad, tiene poder para impedir que la selección española participase en el Mundial de Rusia si la FIFA considera que en las elecciones de la Federación Española se ha hecho algo no lícito, no legal. Bueno, vienen ahora elecciones, ¿no? A ver si tenemos un nuevo presidente y empezamos a encauzar el camino de la institución para que luego el equipo por lo menos tenga ese respaldo. Claro. ¿Ustedes saben si España la prohibieran ir al Mundial de Rusia? Bueno, sería una lástima, pero nos elegimos otra selección, ¿no? Ah, sí, 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 tenemos selecciones... Buscamos otro amor. Tenemos selecciones de reemplazo, sí. No, pero sería una barbaridad. ¿Cómo van a vetar a la selección española, que es una selección que ama el fútbol, que siempre ha estado presente, que se ha ganado en el campo el derecho a jugar? No, no puede ser. Sí. Y después, perdón por lo que voy a decir, pero es un chiste sobre Mariano Rajoy, que le preguntaron y dijo que no, no, él está seguro que España va a participar, y que está también seguro que vamos a ganar el Mundial. Bueno. Digo, dos seguridades están... Yo me hubiese conformado con una sola seguridad. Con ir. Claro, con eso me conformo. Sí. Con que el presidente del gobierno diga, ten seguro que España va a ir al Mundial. Ya. Sí. Porque si me asegura las dos cosas, ya me preocupa un poco, ¿eh? Sí, porque la segunda no te la puede asegurar nadie. La primera, sí, si se hace un buen trabajo, un trabajo normal. Tampoco están pidiendo cosas excepcionales. Pero, para tratar este tema, hemos consultado a Don Mejor. ¿No? Porque, claro, usted me pregunta qué hacemos con las selecciones noveles, qué hacemos con los equipos que empiezan. Sí. ¿Qué consejo le podemos dar, no? Si un equipo sube de segunda a primera, si una selección debuta en un Mundial, si un... Selecciones como Perú, como Marruecos, que son selecciones jóvenes y que... Le hemos preguntado a Don Mejor. Ajá, a ver. Y nos ha dicho, cuando fue necesario crecer. Cuando fue necesario crecer y disciplinarse, crecí y me puse la nostalgia en la mirada. La disciplina viene sola. Aprendí a mirar de costado, a provocar catástrofes y a rejuvenecer. Me dieron un diploma. Algunos vienen a preguntarme por el crecimiento y la disciplina. Les digo que el diploma lo guardé en el cajón del escritorio donde guardo las fotografías de los muertos. Decidí tener más valor, practicar un deporte violento, volver a los guantes, ser un triunfador. Es que vi poemas acerca de eso. Del pasado quedó olvidada en el rostro mi mirada de chulo. Del pasado me quedó la cadencia. Después fui quitando de mi cabeza el sol. Las tontas ilusiones. El fútbol al diván. Un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. Les recordamos dónde pueden llamarnos. Al fútbol al diván arroba gmail punto com. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hernán. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.